Hola, vamos a hacer una receta de tiramisú, una receta bien fácil. Acá están los ingredientes, tengo coa, café, azúcar, crema de leche, queso crema y unos deditos de bizcocho. Todo el mundo le gusta y la combinación del café y el chocolate funciona muy bien. Vamos a empezar. Y como siempre recuerda entonces suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Entonces en un molde vamos a poner dos cajitas de crema de leche pastelera. Esta es la que utiliza para postres, es diferente a la otra que es para recetas con sal. Inclusive en la carátula salen como unas fresas, eso te va a ayudar a como identificarla. Acá tengo una taza medidora y yo sé que muchos en casa no tienen nada ni para medir. Pero te quiero decir que una taza de medida es diferente a una taza que nosotros tenemos en nuestros hogares. La llené con agua y la puse en un pocillo y mira, da hasta la mitad. Entonces para que no cree confusión. Ahora la taza medidora le voy a poner tres cuartas, las tres cuartas partes con azúcar. Y eso es lo que le vamos a agregar a la crema de leche. Y la vas batiendo. Y después puedes probar a ver como la sientes tú a tu gusto de dulce. Pero así queda muy bien balanceado, ya lo sabes. Ya que tenía la mezcla de crema de leche y de azúcar mucho más disuelta, le agrego el queso crema. Porque si lo ponemos antes queda más difícil como que se incorpore, que se disuelva el azúcar. Entonces por eso lo dejo para el final. Y lo batimos. Mira que los grumos ya quedan más pequeños hasta que ha alcanzado una textura totalmente lisa de crema. Ahora está mezclado para la nevera mientras terminamos de hacer el resto de la receta. Poner a calentar agua un minuto. Acá tengo el café, es instantáneo, es colombiano, de muy buena calidad. Y vamos a hacer un tinto, un café fuerte. Ahí está, una cucharada como más colmada de lo normal. Y revolvemos. Acá están los deditos. Indispensables pues para hacer un tiramisú. Son deliciosos, crocantes, muy buenos. Vamos a ponerlos todos en filita. Esta es la parte de que tiene el azúcar, hacia arriba. Yo compré nada más un paquete, pero lo ideal hubiera sido comprar dos. Para llenar, pues apretarlo más como en el molde. A mí me tocó redistribuirlos para aprovechar pues como lo que tenía disponible. Hay muchas recetas donde sumergen los deditos directamente en el café. Pero ya quedan muy suaves, pierden toda su textura. A mí me gusta como rociarlos levemente pues con café. Que no quede así empapado por completo. Porque igual va a absorber como el líquido de la crema. Entonces, más si están totalmente sumergidos, quedó ya muy blando. Pierde como firmeza. Entonces dale solo como con una cuchara, le esparce y ya. Con eso bastaría. Y se repite lo mismo en la parte de encima. A poner los deditos. Ya están empezando pues como a terminar. Y eso influye mucho, es como en el tamaño del molde. Por eso te decía que comparas dos paquetes. Para que los puedas poner mucho más juntos. Pero no hay problema. Ahí va. Ponemos el café. Y la otra capa de crema. Acá tengo cocoa. Y la pongo en un colador. Esto lo que evita es que se nos vayan como unos grumos. Ella viene totalmente pulverizada. Pero aún así vienen en trocitos grandes. Entonces queda más fácil ponerla ahí. Y evitarle golpecitos. Y mira que ya esparce mucho más fácil. Totalmente pareja. Sin grumos. Te puedes poner también cualquier chocolate que te guste rallado. Funcionaría muy bien. Y ahora como tiene que ir a la nevera. Esto lo ideal es comerlo pues al otro día. Y que toda la noche. Hasta la hora del almuerzo. Entonces ponerle papel film. O este parafinado para que no absorba olores de la nevera. Y nos adquiere el sabor. Y esto es el tiramisú. Receta clásica. Postre típico de muchos restaurantes. Y bien fácil de hacer. De los más fáciles que he hecho. Desde que el otro día va a saber mucho mejor. Y vamos a probarlo a ver que tal quedó. Muy rico. Una combinación de café y chocolate. La verdad que funciona muy bien. Invito pues a que lo hagas. Y ya sabes. Ayúdame con los likes. Suscribiéndote. Comentando. Todo eso es lo que me ayuda para que. Hagamos adelante. Nos vemos en el próximo. Chao.